Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera Dera, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estoy aquí para que hablemos, para que recorramos, bueno, lo que va a suceder, lo que ya está sucediendo, ¿sí? Y es justamente hablar del eclipse, porque, ahora paso a saludar, bueno, ¿por qué será tan importante, o por qué puede ser importante que hablemos, que recorramos juntos la temática de un eclipse? ¿Por qué será importante? ¿Será que importa desde lo astrológico? ¿Será que puede este tema del eclipse tener algo que ver con llevar al concreto nuestros proyectos personales? ¿Será que lo podremos usar a favor? Bueno, hoy quiero hablarles de esta temática. Voy a empezar por saludar a toda esta gente maravillosa que ya se empezó a integrar, ¿sí? A lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, está Jorge, bienvenido, Paco, Laura, Gabriel, Alfredo, María Marcela, Marisol, Claudia, Susana, Mariano, Fer, Fernando, bueno, Walter, Surya. Bueno, bienvenidos a todos a recorrer una temática que es más que interesante. Pero como siempre les digo, la idea es que tomen lo que escuchen acá, lo analicen y vean si les sirve para su vida. ¿Está bien? Hoy voy a hablar de los eclipses siempre desde la bioenergía áurea. Ustedes saben que la bioenergía áurea va a tomar, ¿sí? Estas, lo que se ve como verdades dentro de la ciencia, de otros paradigmas. Nosotros los tomamos, los analizamos y los usamos a favor. Incluso podemos darnos cuenta si tenemos algún tipo de frecuencia que esté haciendo algún tipo de obstáculo en nuestra vida. Por lo tanto, un eclipse es un acontecimiento que también podemos usar a nuestro favor. Esto es lo que quiero que aprendas a hacer hoy, ¿sí? Pero no solamente para este, ojalá que para todos los eclipses de ahora en más, no es obligatorio, pero si vos de acá, en más, te enterás de que hay un eclipse, bueno, puedas utilizar esto que vas a aprender hoy a tu favor. Si querés, lo haces. Si no querés, está bien, ¿sí? Es, ustedes saben que la vida está ahí para todos nosotros, de manera, o sea, se nos brinda todas estas energías y hay que ver qué hace uno con ella, ¿sí? Entonces, un eclipse tiene mucho que ver con la parte astrológica. Yo no soy astróloga, ¿sí? Por lo tanto, si están esperando que yo hable de la astrología, bueno, no exactamente, lo voy a hablar desde la bioenergía. Y para la bioenergía, ¿por qué es importante un eclipse? ¿Qué es importante un eclipse? Ustedes saben que hay leyes universales, muchas veces hemos hablado de las leyes universales. ¿Qué es una ley universal? Una ley universal nos dice que hay leyes ahí en la naturaleza, en el universo, que van a funcionar para todos los seres vivientes del planeta, ¿sí? Al menos de nuestro planeta, por lo tanto, si sabemos o si no sabemos qué es lo que está sucediendo, igual va a afectar nuestra biología, ¿sí? Entonces, ¿qué es un eclipse? Un eclipse es un acontecimiento de los cuerpos celestes. Son cuerpos muy grandes, si a la par nuestro, que somos seres pequeñitos, en este caso mirando a un cielo, esos cuerpos celestes van a hacer una danza. ¿Por qué se le dice danza? Porque depende cómo se van situando estos planetas, estos astros, nosotros vamos a recibir ciertas energías. Algunas energías van a estar a favor de algunas cuestiones, otras van a estar un poquito en contra. Todo esto lo ven los astrónomos, los astrólogos, ¿sí? Por eso te dicen, ¿bajo qué signo naciste? ¿Bajo la luna dónde estaba? ¿Estabas en tal casa, en tal otra? Eso lo ven todos los astrólogos. Lo que nosotros vamos a utilizar acá es una ley que estoy segura que lo conoces, estoy completamente segura de que la conoces, y es. Es una ley del hermetismo que nos dice, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Esta es la ley universal que nosotros vamos a poder utilizar cada vez que haya un eclipse. ¿Por qué? Porque si en los cielos está ocurriendo un fenómeno, esto no quiere decir que por ley universal, o sea, si te gusta de otra manera, por naturaleza, muchas gracias a los que siguen sumando, bueno, por naturaleza, toda nuestra biología, nuestras hormonas, nuestro sistema nervioso central, va a verse afectado por eso que pasa arriba. Va a suceder adentro, porque hay una correspondencia. Entonces, para hacerlo súper simple, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer que esas energías de lo que estén arriba puedan afectarnos o fortalecernos? Desde la bioenergía sabemos que la única opción, ¿sí? Evolucionada que tenemos los seres, de tomar cualquier acontecimiento que suceda afuera, adentro nuestro, arriba o abajo, ¿sí? No importa dónde, es tomar conciencia, tomar conciencia, agarrar, tomar con conciencia. La conciencia nos permite sujetar algo. Cuando nosotros tomamos conciencia de algo, como la estamos tomando todas las personas que estamos acá, es presto atención y conecto mi conciencia, digo, ¡ah! Algo en mí conecta y sujeta esa información. ¿Por qué es importante esta palabra sujetar? ¿Vieron cuando uno dice agarra algo? En vez de decir agarrar, decir sujeto algo. Bien. Dentro del camino de transformación personal, dentro de la psicología, si quieren, por la parte de la ciencia, se va a trabajar con dos palabras que son muy importantes si vos querés aprender a manejar este tipo de fenómenos a tu favor. Y es, simplemente, en el universo, si tendríamos que poner dos palabras que nos una o nos separe con todo lo que existe, podríamos elegir dos vocables como objeto y sujeto. O sos objeto, o sos sujeto. Acá es fácil darse cuenta quién es el que tiene conciencia. Solamente un sujeto, por lo que decíamos antes, sujetar algo, para ser sujeto tenemos que poder agarrar, sujetar un objeto. Eso nos transforma en sujetos. Y cuando sujetamos algo, nos convertimos en sujeto y dejamos de ser objetos. ¿Sí? Entonces, ante un eclipse, como cualquier otro acontecimiento, toda cuestión va a pasar a si yo puedo, si yo estoy sujetando eso, o si eso me está sujetando a mí y yo soy objeto de eso. ¿Sí? Ahora, los voy a invitar a que piensen conmigo. ¿Sí? A que piensen conmigo. Si nosotros estamos observando un eclipse, nosotros como observadores del eclipse, nosotros escuchando un programa donde hablan de eclipse, nosotros leyendo informes de la ciencia donde hablan de los eclipses. Alguien que nos comenta algo del eclipse. ¿Sí? ¿Ahí qué estamos siendo? ¿Objetos o sujetos? ¿Sí? ¿Y qué pasa si uno toma conciencia de algo? Si encuentra una relación entre uno y esos astros. ¿Ahí qué está pasando? ¿Sos objeto? ¿O sos sujeto? Bien. Aunque esto parezca un poquito enredado, quiero que lo pienses, porque esto es lo que hacemos a cada instante de la vida. Cada vez que nosotros no tomamos conciencia de desde dónde estamos mirando algo, desde dónde estamos respondiendo a un problema, somos simplemente objeto de las circunstancias. Y si nosotros tomamos todo este tema del eclipse como simple observadores, observamos nada más como objetos, no vamos a ganar mucho. Y al contrario, podemos llegar incluso a fortalecer estructuras que no queremos fortalecer. ¿Sí? ¿A excepción de qué? De que tomemos conciencia de ese fenómeno. Ya les dije, al tomar conciencia sujetamos ese fenómeno. Nuestro desde dónde cambia de objeto a sujeto. Y nosotros sujetamos ese suceso. Bien. Entonces, acá hay algo muy importante. Si no está esta toma de conciencia de lo que estás haciendo y lo que estás haciendo, o sea, ¿qué estás haciendo y lo que estás haciendo? Tomando conciencia de que podés utilizar los eclipses a tu favor, en este caso. Pero en cada cosa que hagas en la vida. ¿Sí? En todo esto hay que evaluarlo. ¿Estoy desde objeto o estoy desde sujeto? ¿Pararse ante un eclipse, ante un fenómeno, ante lo que sea, como sujeto? ¿Sí? Te va a plantear muchas dudas porque vas a decir, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé lo suficiente, yo no soy capaz. Todas estas cuestiones que tienen más que ver con el ego que con uno mismo. ¿Sí? Si son leyes universales, las podemos utilizar todos los seres humanos. Y si tenemos una conciencia es para usarla. ¿Se entendió? Ahora, si nosotros simplemente escuchamos como objetos, ustedes escuchan lo que yo comento, pero no desde el sujeto en ustedes, simplemente va a ser una información que no va a ser, no va a ser cambios en ustedes. Así de simple, me escuchan y lo que dice Gabriela puede ser o no y pasó. Si esto en realidad lo pueden sujetar, lo pueden sujetar, va a ser un aprendizaje para toda la vida. ¿Sí? Hola a Rogelio, a Damián, a Mauricio, bueno, todos los que se siguen sumando. Bien, entonces, ya dijimos que hay un fenómeno en los cielos, un fenómeno que, indefectiblemente, nos guste o no, lo sepamos o no, va a influenciarnos a nivel biológico. ¿Cómo? Y hay gente que se le producen alteraciones hormonales. Hay gente que está muy nerviosa, hay gente que está triste, porque eso va a remover hormonas, ¿sí? Y el sistema linfático. Ahora bien, ¿qué podemos hacer de eso? O sea, si vos lo ves por una parte muy superficial, podés decir, ¿qué, cómo, si hago ayuno o no hago ayuno? Todo más físico. Pero la bioenergía va, te está hablando de lo elemental, del origen de todo. El origen de todo siempre va a ser ese plano simbólico, ese plano que ni siquiera tomamos en cuenta todo el tiempo. Es ese plano con el cual responde nuestro psiquismo, ¿sí? Ese es el plano que va a reaccionar cuando nosotros, cuando hay un eclipse. Lo sepamos o no lo sepamos. Eso es lo que quiero que analicemos juntos, ¿por qué? Cuando hay un eclipse en los cielos, nuestro sistema se altera completamente. ¿Por qué será? Bien, ¿qué es un eclipse? ¿Sí? Hoy no vamos a hablar si es un eclipse de sol o de luna, en este caso el día de mañana es de sol. Podría haber, o sea, podría ser de luna también, ¿sí? En todo eclipse, prestarme atención, en todo eclipse hay una alineación de frecuencias. Hay cuerpos que se alinean, ¿sí? Eso es lo que hay en todo eclipse. Cuerpos celestes que se alinean. Cuerpos celestes que se, energías que al estar alineadas, se van a integrar. Entonces, si en el cielo los astros se alinean, forman una sola línea, una sola dirección, se van a integrar, se van a, se van a comunicar esas energías. Y como les dije antes, como es una ley universal, ¿qué piensan ustedes que sucede en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo también se van a integrar y alinear energías, ¿sí? También lo van a hacer. El tema es siempre, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy bajo el eclipse desde objeto? ¿Desde objeto de qué? Objeto de mi programación, objeto de mis debilidades, objeto de mis miedos, de todo eso que me debilita todos los días. El eclipse puede llegar a amplificar y hacer que se integren y que se alineen cuestiones que yo no deseo. ¿Qué sucede si yo, en vez de estar como objeto, observo, me planto mirando al universo, a ese eclipse, a ese fenómeno, desde el sujeto? ¿Cómo lo hago desde el sujeto? Sujetando esa información. Yo decido cuál es la verdad, ¿sí? Yo decido qué es lo que voy a dirigir hacia eso, ¿sí? Si yo digo que estoy en sujeto, yo tengo que decidir qué hago con ese eclipse, yo tengo que decidir qué energías voy a poner en juego. No lo decide el universo. El universo simplemente va a tener influencia sobre mi cuerpo y mi ambiente. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. ¿Cómo? Tomando conciencia. Estoy desde objeto mirando, soy una más, soy uno más que mira lo que dicen, hoy mañana va a pasar esto, va a pasar el otro, o no, o lo uso a mi favor. O me planto como sujeto y digo, yo voy a sujetar. Voy a sujetar esas energías y las voy a dirigir a mi favor. Bien. Hay otra forma de leer los eclipses también. La luna y el sol van a representar siempre, lo sepamos o no lo sepamos, las dos grandes energías de creación del universo. Por eso son tan importantes los eclipses. La luna va a representar a todo nivel, sobre todo a nivel ancestral, la energía femenina. El sol va a representar siempre de forma arcaica, ¿sí? En nosotros, toda la energía masculina. Entonces, si los astros se están alineando, de alguna manera se está alineando mamá y papá, de alguna manera se está alineando la mujer y el hombre. De alguna manera hay posibilidad de que nazca algo ahí, ¿sí? Entonces, lo que puede llegar a nacer en mí puede ser algo que yo no deseo, porque yo estoy de objeto. ¿De qué? De mi programación. ¿Qué sucede si yo tomo conciencia? ¿De algo qué? Yo estoy siendo objeto. Por ejemplo, yo quiero dirigirme a un plan de adelgazamiento, pero no hago ejercicios físicos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si yo me dirijo en esta etapa del eclipse? Que les voy a contar que el eclipse no es solamente el eclipse. El eclipse ya está funcionando ahora. La energía del eclipse son tres días antes y tres días después, sigue, se sigue manifestando toda esta alineación celeste. Entonces, ¿sí? Acá me quedo un poquito lejos para que me puedan comprender todavía cómo uno lo puede utilizar a favor. Para eso tengo que explicar algo más. Ahí está la energía femenina y masculina. En los cielos la energía masculina y femenina se está integrando. Sabemos que, ¿sí? Ya sea que se está eclipsando al sol o a la luna, en todo eclipse se están alineando energía femenina y masculina, ¿sí? Por eso, para nuestros ancestros, ¿sí? Para esas culturas más herméticas incluso, ¿está bien? Eran tan importantes los eclipses, ¿sí? Eran tan importantes porque había en el cielo una comunión, común unión. Había una comunión, había una danza en los astros, hay una comunicación. Por eso es muy sexual el tema, ¿sí? Sexualidad, recuerden, no genitalidad, sexualidad. Está la energía femenina de la luna tocándose, bailando, están interactuando el sol y la luna. Entonces, ¿cómo están tus energías femeninas? ¿Cómo están tus energías masculinas? ¿Sí? En cada uno. Nosotros, como sujetos, tenemos que desarrollar la energía femenina en cada uno de nosotros, seamos hombres o mujeres, ¿sí? Y tenemos que desarrollar energía masculina. ¿Para qué? Para generar, para producir realidad. Y para eso necesitamos de las dos energías. Entonces, si el universo nos está ayudando con una alineación, todo lo que nosotros, toda integración que necesitemos hacer en nuestra vida, no importa que a nivel pareja, a nivel económico, a nivel cotidiano, no interesa si es interno algo con vos mismo o es algo con el afuera. En todo eclipse, las energías están a favor de la integración, de la alineación, de todo lo que es crecimiento. ¿Sí? Bueno, y me voy a atrever a ir un poquitito más adentro, un poquitito más profundo, más hermético. Un poquito. Cuando hay un eclipse, es porque hay una sombra. ¿Sí? Hay una sombra. Alguien hace sombra. Pero para que haya una sombra, tiene que haber luz. Piénsenlo. Si hay sombra, es porque hay luz. ¿Sí? La sombra, la sombra, ahora la marca la luna. ¿Sí? La luna no está, está eclipsando al sol. Pero, ¿qué dice esto de vos? ¿Cuál es tu sombra? ¿Cuál es tu sombra diaria? ¿Cuál es tu sombra cotidiana? ¿Qué es la sombra? ¿Qué es eso que no quiero ver de mí mismo? ¿Eso que me impide brillar? ¿Eso que me impide hacer ejercicios cuando yo quiero adelgazar? ¿Eso que me impide decirle palabras bonitas a esa persona que yo amo? ¿Eso que nos hace ser todo lo peor de nosotros? ¿Sí? Un eclipse también es para detectar nuestra sombra. ¿Cuál es tu sombra y cuál es tu sol? Esto nos lleva a pensar en... El sol es la valoración que vos tenés de vos mismo. Entonces, ¿con qué estás eclipsando a tu sol? ¿Por qué no podés brillar? ¿Qué es? ¿Por qué estás eclipsándolo? Aunque no parezca, si podemos detectar al menos una falla, o sea, algo de nuestra sombra, y nos demos cuenta de decir, ¡Ah, mirá, me di cuenta! ¿Cuál es mi falla acá? Yo quiero llevarme bien, por ejemplo, con mi marido, pero me di cuenta que estoy siempre enojada con él. Por ejemplo, estoy detectando qué de mi sombra está tapando el sol. Entonces, cuando yo detecto mi falla, o sea, mi sombra, lo que está tapando el sol, lo que yo deseo, lo que yo quiero, me convierto de objeto a sujeto que sujeta esa información. Entonces, esa toma de conciencia va a hacer que esa energía del eclipse amplifique lo que yo quiero alcanzar. ¿Está bien? Entonces, ustedes podrán ver que las energías del eclipse se trabaja en muchos sentidos, en muchos, muchos sentidos. Lo podemos trabajar desde la sombra, o sea, la sombra es todo eso que no nos gusta de nosotros, lo que nos da vergüenza, ¿sí? Toda esa parte se puede trabajar. Se puede trabajar integración, hemisferio derecho e izquierdo, que son las energías masculinas y femeninas que cada uno tenemos. Se puede trabajar un poco más leve, pero reconociéndonos como objetos. Reconocer que somos objetos de nuestra programación. Todos tenemos programaciones. Entonces, somos objeto de esas programaciones. El entender que cada uno de nosotros somos objeto de esas programaciones nos convierte en sujetos deseantes. Sujetos que al menos saben que somos objetos de la programación. Bueno, tomándonos así, ¿sí? Toda esa energía va a estar enfocada en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros fijemos allí. Y no va a estar liberada a lo que se le antoje a nuestro yo, a nuestra programación. ¿Está bien? Y otra cosa que quiero aprovechar a anudar, ¿sí? Es que, bueno, que lo quiero decir, lo quiero nombrar. Cómo todo se va uniendo, ¿sí? Yo he estado haciendo un trabajo, ¿sí? A nivel más simbólico. Y me habían convocado, me convocaron para este Congreso de Abundancia Cuántica, que empezó el día de hoy. Hoy, mañana sale mi ponencia, donde es el tema del dinero justamente. El dinero en cuanto a la valoración. Y voy a hablar de la importación, importar, de traer a tu vida. ¿No? ¿Qué traes? Y eso tiene mucho que ver con la importancia que uno le da a su propio sujeto. Por lo tanto, que todo esto, estas cuestiones de los Congresos, se suelen programar antes, con muchos días de programación, muchos meses antes. Que justo vengan a poner esta ponencia, en este Congreso, justo una etapa de eclipse. Un eclipse de sol. Y que justo mi ponencia sea exactamente el día en que está allí, ¿no? Justamente cuando yo doy sugerencias para conseguir, para importar dinero a tu vida. Es mágico para mí. ¿Sí? Y les quiero decir también que los astros siempre responden. Porque tu cuerpo, la luna, el sol, la tierra, se guían totalmente por estas leyes universales. Somos nosotros, cada uno de nosotros, responsables de lo que hacemos con la programación que tenemos. Pero todos podemos aprender a manejar las energías universales a nuestro favor. Pero, sólo sí podemos tomarnos como sujetos. ¿Sí? Tomarnos como sujeto implica algo anterior. ¿Qué es algo anterior? Bien. Yo dije que para eso, para poder utilizar las energías a nuestro favor, tenemos que ser sujetos. ¿Cómo? Sujetando nosotros eso que queremos alcanzar, que queremos, que deseamos. ¿Sí? Nosotros lo sujetamos. Bien. Para iniciar como sujeto, hay algo previo. ¿Qué es lo previo? Bueno, repasando y sintetizando, darnos cuenta que nosotros actuamos todos los días y reaccionamos como objetos de nuestra programación. Todas esas creencias, todo el colectivo humano, toda la familia, todo eso que está a nivel inconsciente o subconsciente, es lo que hace que a nosotros nos guste, no nos guste. Entonces, la programación esa es la responsable de todo lo que nos sucede. Y, ¿sí? Por más que vos digas, a mí me tocó una vida de tal manera, a mí me tocó una vida de tal otra. Todos tenemos la posibilidad de tomar conciencia de que, si nosotros vemos, podemos darnos cuenta, tomamos conciencia de que somos objeto de nuestras programaciones, solo ahí nacen nosotros, ese sujeto, el sujeto que puede sujetar lo que desee, lo que quiera alcanzar. Bueno. Ojalá, me gustaría que me digan si ha sido, si he sido lo suficientemente clara, si me han comprendido. Bueno, la verdad que estoy muy emocionada con todo el tema del eclipse, la verdad que estoy muy emocionada, en serio, y que salga mi ponencia allí. Hola, Caro. Bueno, aprovecho para invitarlos a todos a ver el programa que se hizo en Universo Fi, Pablo Lema y Carolina Cammani, donde hablan justamente encima de la astrología, así que, bueno, les recomiendo, de paso, que vayan a ver el programa, yo ya lo vi. Genial. Porque, como les dije, estamos en época de integración. Ojalá hayan, este, hayan captado, más, menos, no sé, di varias opciones, pero lo importante, lo importante es, vamos a darnos cuenta de que somos objeto de nuestra programación. Solo así vamos a poder iniciar desde el sujeto y vamos a poder sujetar con la conciencia el eclipse, otro tipo de fenómenos y todo lo que queremos en nuestra vida. Sí, pero desde dónde va a cambiar. Bueno, Surya dice muy agradecida, ¿entendí? Bueno, genial, entonces vamos a integrar todo lo que podamos. Ya les dije, acá en el Facebook de YouTube está el link para el congreso, ¿sí? De abundancia cuántica, ojalá lo hagan. En realidad quiero que todos los que estén acá escuchen, ¿sí? Mi ponencia mañana porque es del dinero, pero también tiene que ver, ¿sí? Yo en ese momento no sabía que tenía que anudarse con el, con justamente, con lo del eclipse, ¿sí? Pero el universo me dice que es muy importante ese mensaje, por lo tanto, anuden todo lo que recorrimos hoy y anúdenlo desde cuando vean la ponencia que yo hago mañana, por favor anúdenlo con esto. Bueno, ¿para qué? Para que lo analicen y para que integren todo eso a su vida de formas formidables, ¿está bien? Bueno, gente, estoy súper, súper feliz, súper feliz de todo esto. Bueno, ya saben, el link para entrar tienen que ingresar y anotarse en el congreso y les llega por mail todas las ponencias, ¿sí? Para que ustedes ingresen. Así que, bueno, no me fallen, vean esa ponencia porque ahí hay mucho valor y ojalá, ojalá que les sirva muchísimo, ¿sí? Les mando un beso enorme y me hacen muy, muy feliz, de verdad. Muchísimas gracias. Ahora corto acá y me pongo a leer todo este chat maravilloso, ¿sí? Un beso y bueno, me vemos mañana, ¿eh? Chau, chau. 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 Chau.